Mi experiencia en la Corporación Universitaria del Caribe es de lo mejor. Yo la recomiendo especialmente porque tiene una enseñanza práctica. Nosotros vamos a salir al terreno laboral a cumplir un ejercicio de nuestras actividades diarias que ya tenemos. En la gran mayoría, hablo en mi caso, para poner en ejercicio todo ese tema académico que aquí aprendimos. Muchas gracias a los docentes, muchas gracias al cuerpo administrativo y a todas las personas que tuvieron que ver con la formación de nuestra academia.